Amigo, huerto que nunca resucitó, sino simplemente murió otra vez. Una persona legendaria trajo color para este huerto, para el Team Colobondo de Anabella. Muchas gracias porque mira, trajo esto, la abejita y todo. Aquí se quedó. La verdad que detalle que merece ser aplaudido. Sí. Básicamente porque esa flor morirá en breve, ¿no? No, Riman. Amigo, un juego que le gustó muchísimo a la gente y lo grabamos exactamente hace un mes. Adivina el impostor con el dibujo. Abraham se va a ir hacia una esquina y va a tener unos papelitos que va a poner impostor. En los demás papelitos va a poner flor, flor, flor. Empieza Iker y empieza dibujando la parte de una flor. Sigue Darío, sigue continuando la flor. Carlos es el impostor, nosotros no lo sabemos y él tampoco sabe lo que estamos dibujando y tiene que seguir dibujándolo. Al final tenemos que adivinar quién creemos que es el impostor en el dibujo. Yo dejé fuera, Riman. Voy a decir la palabra, les llamo uno a uno y él es un impostor. Bueno, me estoy yendo ya a una esquina a poner en los papelitos la palabra clave y la verdad que me da mucha curiosidad poner Tim Colobondo Podcast a ver qué cojones dibujan, ¿sabes? A ver si hacen el logo o intentan dibujar el plató. Yo lo voy a poner, me parece complicado, pero la vida es así. Familia, Colobondo Podcast en todos menos en uno. Creo que se lo voy a dar a Abraham, que es el que más IQ tiene a mi parecer. Me da curiosidad a ver cómo se desenvuelve. Darío es muy buen dibujador, ¿eh? Sí, Darío dibuja muy bien. ¿Dibujador? Muy bien. Muy buen dibujante. Mucho texto, ¿no? Es una sola. No, lo sé por tal, pero… La curva esa de transmanía. Vale. Vale, vale, vale. Vale. Pero tiene falón a la carretera, ¿eh? Fresco. Bien le toca. A ver, podemos hacer otra rondita si no lo tenemos claro. Claro, claro. Yo estoy dudando un poco. ¿Tú quién crees? Yo creo que es pico leído, ¿eh? Digo lo que creo que es o quién creo que es. No, no, no. ¿Lo que crees qué es? ¿Tú no sabes entonces lo que es? Sí, claro. No, vale. No, pero que no lo diga porque si no el impostor no sabe lo que es. Eh… ¿Esto quién lo dice? Yo. ¿Tú? Miralo así. Hay que decir quién creemos que es, viendo los dibujos. Es que no quiero decir que está mal en el dibujo porque yo sé quién es ya. No digas lo que es el dibujo porque el impostor tal… ¿Quién hizo la curva? ¿Quién hizo la curva? ¿Qué tiene que ver la curva? ¿Qué tiene que ver la curva? Explica, explícate, claro. Es que sí, es que así digo que tiene que ver el impostor y lo que… No, pero suelta una pistita así para lo que lo sabemos. Porque puede estar tanto cuadrado y recto como curvado, ¿hay de las dos formas? No entendí nada. Sí, hay de las dos formas, Carlos. Sí, pero para donde vamos nosotros no es eso, amigo, creo. No tiene nada que ver con carreteras. No, no, es que los carreteras. Vamos a hacer otra rondita con la risa. Vale, venga. Hice sombras para que nadie las ve. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡La polla, la polla, Darío, ya! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Ya está, ya? Darío… Yo qué sé, para dar pistas. Darío, ya está, ya está. Déjalo, porque el impostor se lo deja muy tal. Claro, tío. No sé qué es, pero ¿te pasa? ¿En serio no sabes lo que es? No, vale, sí, vamos. Se lo acabo de dejar el mandeja a rimar. Yo lo acabo de dejar el mandeja, tío. Bueno, a ver, el impostor. Dibujaste muchísimo, hay que dibujarlo. Lo dije ahora mismo, que no se hace tanto, tío. Acabo de dejar el mandeja a rimar lo que es el impostor. Claro. A ver. ¿Por dónde vas a seguir la obra? ¿La curva? El rival seguro hace lo mismo. Ah, vale, vale, vale. ¡Sacho! ¡Sacho! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Si no lo entiendes, es que no lo sabes lo que es. No lo entiendo ni yo, que tú soy yo la palabra. Ni segunda ronda ni nada. Ey, buen... Buena data. Buen... Buen detalle, Carlos. Ah, termina el drag y ya votamos a hacer... Lo peor es que es bonito el dibujo, ¿eh? Sí. Obras. ¡Ojo! ¿Cuánto te apuestas que no sé lo que es? ¿Qué sé lo que es? ¡Mira! ¡Chon, chon, chon! Esto es que va a venir a Tenerife algún día. A ver si soy yo. ¿Esto qué es? ¿Esto es Tenerife? Esto es el avión. Ah. ¿Esto es un avión? O sea, el avión no, aterrizando, como aterrizando el avión... ¡La polla, bro! ¿Qué? ¿Qué, pero...? Esto se lo acaba de inventar porque vio que ya... Esto era... Esto lo dejé agredir. Flecha, flecha, cuadrado con triángulo dentro, aterrizado. No, pero mira, pero mira. Pero mira, es que venimos de Salcedo esto también. Yo no hice esto ya para la risa. Si no, ya lo tiene que sacar y dibujo un avión. ¡Salcedo! Te tocó. San Marcos. Era Tincolabondo Podcast, ¿no? Sí. ¿Y quién era el impostor? Yo, yo, yo. ¿Cómo que tú? Pues yo se lo quería dar a Bran. No me equivoqué. El impostor, ¿no? Pues se la quería dar a Bran. ¿Sabes también lo que pensé yo, Iker? Lo que había hecho al principio era esto. Pensé que iba a ser el logo. Que iba a ser el logo. ¡Claro! ¡Claro! Darío empezó con el logo, ¿no? Lo que desea trabarme todo y hacer patas de mesa. Y yo, este micrófono. Es que esto está guapo. ¿Cómo es así? Este juego está guapo, ¿sabes por qué? Porque Darío, por ejemplo, se imaginó que empezó el dibujo a hacer el logo. Y de repente, Carlos tiró para hacer la mesa. Interpretaciones. ¿Y Héctor, aquí, en segundo plano, qué? Poco. Piñones. Estos detallazos que se usan en internet. Pero cuando se suba el vídeo, ya. Sí, ojalá. ¿Sabes lo más guapo de cómo yo lo viví? Yo pensé que el impostor era Bran. Porque lo dije a cámara. Dije, quiero darle el impostor a Bran a ver cómo se desenvuelve. Y veo que hace unos micrófonos. Digo, hermano, es súper dotado. Vamos a hacer esta ronda diferente, como la hicimos en la primera edición. Voy a llegar con los papeles. Los voy a botar encima de la mesa. Y desde casa van a tener también que adivinar quién creen que es el impostor. ¡Castor! Chicos, literalmente, voy a tirar por algo fácil. Porque estamos empezando el vídeo. Y es que el tiro por dentro de los Bondo Podcast es muy buena, muy fácil. Y yo voy a tirar porque dibujen un barco en el mar. Bueno, lo dicho, tengo ahora mismo todos los papeles aquí en la mano. Ahora el impostor va a ser aleatorio y van a jugar desde casa también. Ni yo mismo sé a quién le va a tocar. Apóstoles. Rápido. Uno, dos y tres. Escóndanlo bien porque es permanente y se puede ver transparentado. Cuidado con las caras también porque se pueden delatar. Iker coge el boli. Voy a dibujar así, ¿vale? En plan... Vale. Importante eso. Chuy, qué put*** que le toque primero al impostor, ¿no? ¿Por qué dices eso? Sí, que bueno. ¿Vale? ¿Ese aquí, no? No, hacia allí. Vamos a cambiar ahora el orden. Está en esta dirección. Uff. Dicen que está en el aire. No me salió fanático. Están saliendo cositas ahí, ¿eh? Ey, esto se puede vender por 2.000 pavos tranquilamente, ¿eh? Detalles. Atentos. Están saliendo. Chuuu. Le acabo de liar, pero... Le acabo de liar que te cae. No sabes lo que es, Iker? Sí, creo. Sí, 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 no, no. La acabas de liar. A lo mejor no lo sabes porque es impostor. Sí, creo que es verdad. No, realmente aquí el impostor parezco yo. Y que tú me lo arreglas, ¿no? Parece que es una cuchara aquí, no? No, yo entendí lo de Abraham. Yo también entendí lo de Abraham. ¡Ah! Qué pedazo, ¿no? Vamos a analizar, Iker hizo esto, Abraham hizo esto, Carlos hizo esto, y Riman hizo esto, y tú hiciste esto. ¿Quién creen que es la más ñoqueta así que de sospecha? Darío. Hombre, Darío, dos líneas a la línea. Yo estoy viendo el sentido, también te digo que fue el último. Pero antes me desplayé un montón dibujando y me dijeron que no. ¿Hacemos una rondita o qué? Mi idea era que hicieran esto, que ya lo voy a hacer yo. Sí, pero si yo seguía eso... No, pero lo unes con la arriba, Iker. Pero ya está, ya era mi idea. Eh, pero Iker lo unes con la línea. Ah, ah, ah. Pero lo dejamos a media, ya sabíamos que tú no eras, que si hacíamos esto ya está muy bien, tío. Uff, la polla, está reñido esto, eh. No, 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 no. Qué rima. Que podría seguir vendiendo por 2.000 pavos, eh. Esto de Riman es que no sea. Yo creo que va a ir a cenar, bueno. ¡Ojo! ¿Eh? Fresco, eh. Es lo que dibuja Carlitos. O sea, eso yo intuyo que es, vale, sí. Claro. Yo empecé por ahí desde el principio. Vale, porque aquel de allí sí me bubeo un poquito. Oye, el dibujo está quedando fresco, eh. Lo que pasa es que esto... Claro, eso ahí... Lo que hizo Darío fue que tú... Que no sabía ni lo que era lo de Darío. Vale. ¿Cómo? Uh, el dibujo está muy completo, eh. Tiene dos perspectivas ahora. Tiene como dos perspectivas diferentes ahora, ¿no? Voy a intentar arreglar esto. Eso era... Después lo debatimos. Eso era, ya sé lo que era. Claro, claro. Claro, claro. El fondo así, ¿no? Ah, güeyita. Tranquilo. Están todos... Hasta yo estoy bugeado detrás de la cámara. No tengo ni idea de quién es, eh. Analicen y entren en el debate de lo que dibujó cada uno y quién creen que puede ser. Yo creo que es Abraham. ¿Abran? A mí me cuadra Abraham por esto, sí. ¿Y quién está descartado? Yo creo que es Darío. No olvidemos estas dos rayas al aire que hizo. Y claro, ahora hiciste esto después de haber visto... No, pero, hombre, tenía sentido. También es que fue el último. Sí, fue el impostor y fue el último. ¿Qué sentido, güey? Sí, porque esto no estaba y esto lo podías haber empatado. Como lo quería continuar, ahora sí se ve un poco feo, pero lo arreglé aquí. Una cosa es empatar y otra cosa es... Antes se desplayó mucho y ahora fue demasiado poco. Iker creo que lo tiene bastante claro, ¿eh? No lo he trabado, güeyado. Iker no es. ¿Qué voy a decir? Eh... Darío. Darío tiene dos votos. ¿Tú? ¿Tú quién crees que es? No votes por... Al... Al... Es que yo digo que es Darío porque Darío fue eso al final. Es que le tocó el último. Vale, pues ahora mismo Darío va perdiendo, pues tiene dos votos. Darlan. ¿Qué era lo que hiciste, Río? Es que... ¿Esto? Sí. ¿Lo digo? Claro. Dilo, dilo, porque yo arreglé con grúa. Dilo, dilo, porque a mí me lo dijo la cámara. Si lo arregaste con grúa después de que hubiera diez dibujos antes. Sí, bueno, pero es que esto aquí tampoco se podía arreglar muy bien, Abraham. Era el faro del fondo. Bueno. Es cierto, es un faro. Ya, ya, ya. Y lo dibujó el segundo. Es que yo fui a buggear, empezando por aquí. Lo dibujo yo y parece que Ruimán me lo arregló porque parece... ¿Pantalán se llama? ¿En qué? ¿Pantalán? Para mí, lo que es, es el reflejo de la luz. Es verdad. ¿Ahora esto qué es Ruimán? Ahora sabiendo que esto era... Parece que esto era un pivote que pone... Pivote de eso. Sí, vale. Hay tres descartes muy buenos aquí. Acaba de decir que era un faro y ahora dijo que es un pivote negro. Es tu mío. Tú lo convertiste en un pivote. Yo no soy. Te juro que yo no soy. Lo que yo no sabía que hacer ahí... Vale, a la E3. ¿Quién vota a Darío? A la E3 se quedamos una, dos y tres. Vale, pues Darío es el que perdió. Darío, ¿eras tú? Sí, era Darío. Me cuadro que te cagaron. Pero lo que tú hiciste, si los pibes tal... Tenía sentido. Tenía sentido porque si hacías así. Así. Y esto era la vela del barco. O sea, cuadraba perfecto. Te toca, Darío, ir a dibujar. Ahí tienes papelito. Darío. Listo. Listo. Seguraron. Dame uno, socio. Voy a hacer algo que el seguro... ¿Para dónde lo vas a dibujar? Muy bien, cabrón. Se acabó. Me gustaba hacer el impuesto primero. Se acabó. ¿Eh? Se acabó. ¿Qué? ¡Ojo! Cuidado. Cuidado. Guau, guau. Cuidado, guau, guau. Cuidado, guau, guau. Cuidado. Ya está. Hay un impostor claro. Hay un impostor bastante claro para mí. ¿Sí? Y es Rima. Y se levanta. Y se levanta. Y se levanta. Se acabó el juego. Se acabó el juego. Deja que ahora siga dibujando, eh. Se acabó el juego y ya está. O sea, la ronda ya finalizó. Están haciendo tres rondas ya por hacer. Cuando ya está claro lo que es. Claro, ya... Acá lo dibujaste mucho. Vale, ya acabá el primo. Ya está hecho. Espérate, porque Riman todavía no sabe lo que es. No, no había más ronda. Espérate, que Riman le hizo los mofletes aquí. Si la forma de eso es variable. Es de la calabaza, cabrón. De Halloween. Están flipando. ¿Seguro que fui yo? ¿No eres? ¿Cómo dices? El que dibujó la curvita esta está guapa. ¿Qué curvita? ¿Tú le diste la vuelta al folio? ¿Por qué él la dibujó por un lado? El que empezó siendo este y se quedó medio raro para empezar. A ver, viéndola así, es verdad que son mofletes, pero las calabazas suelen ser así. No, son redondas. Son redondas. A ver, las de Halloween son redondas, Riman. No, porque como forma son miles, miles. Claro. Las calabazas no son todas iguales, bro. ¿Todos creemos que es Riman? Yo sí. Yo tengo dudas con Abraham por la raya. No sé si es algo que es. Claro, y Salción fue el último. ¿Y qué dibujó? Un triángulo. Solo. Cuando ya estaba ya dibujada prácticamente. Chacho, ya lo que me faltaba. ¿Tú sabes lo que pensé? Iba a ser los dos y dije, no, voy a hacer uno porque vamos a dibujar poco. Yo a dos, pero porque ya se veía que era una calabaza ya. No, no se veía. ¿No? No estaba ni la boca hecha. Estaban hechos los mofletes. Riman. Daniel. ¿Cómo? Que no estoy jugando. ¿Sí? ¿Eras tú? ¿Cómo? ¿Eras tú, no? Bueno, familia, me toca dibujar y como está acá, sé que le gusta este mundillo, voy a hacer una carrera de Fórmula 1. Let's go. Recuerden que se transparenta. ¡Eh, eh, eh! Sobra uno. ¿Cómo sobra uno? Sí, sí, sobra uno. A gusto, ¿no? El que sobró a gusto, ¿no? Sí. Claro. Claro. ¿Cómo estás? Ahí quien no sabe cómo hacerlo. Vale. Intenta... Es que claro. ¿Cómo estás? Cosas. Muy fácil. Claro, Sánchez. Es que claro. Muy fácil. Claro, pero es que claro. Es que claro, no voy a decir nada. Claro. Yo voy a continuar esto a ver si es lo que estaba tal. Sí, yo también. No, pon ahí las letras. La bandeja, la... Me sirve. Ah, vale. Ya le cogí al rodillo. Vale. Arte. ¿Qué? No sabía lo que habíamos puesto Carlos ahí. Pinceladas, Abraham. Sí, pero pinceladas, Darío. ¿Sabes? En plan... No, sí. Me estás a quejarte de dos líneas. Chos, pero es que le hiciste esto... Ahora acabo yo. Piensa. Hay muchas cosas. Tú piensa que se está terminando la ronda, eh. Puedes sospechar de ti. Dibuja bien para que no sospeñemos de ti. Que... Ojo. Ojo. ¡Buenas! Fresco, eh. ¡Buenas! 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 ¿Qué es eso? ¿Trocitos de queso? ¿Eso no se come con queso? Es verdad. Sinceramente, empieza Carlos. Hace aquí el José con el Apóstole, ¿no? Y Salcedo podría haber continuado lo que es el Apóstole, pero decidió hacer una red de pesca. Apóstole es que yo cogí esto y dije, ¿qué coño dibujó Carlos aquí? Y ahora sí lo entendí porque vi esto. Yo no soy. Pero esto es Apóstole de lo que puso Raymond Pablo. ¿Viene con esto que va con eso? Esto se une a... Claro. Apóstoles. Apóstoles, no es red de pesca. Vale, vale. Manía sobran las palabras, ¿no? Sí. ¿Quién es el impostor aquí? Darío. ¡Darío! En la cara es Darío. Sí, es que... ¿Por qué? Darío o Carlos que se tiró un triple al principio al poner eso. Yo ahora entiendo, viendo ya el dibujo, que esto es la meta. Pero si es la meta, la pista salía de aquí, no de aquí, de en medio. Que se desvía. El coche por un lado. Que se ha arreglado con una línea recta que te digo que es un Porsche. Y pongo a dos personas así en el lobby. ¿Un Porsche? Pero es que, claro. Es que es la palabra. Yo no he dicho Porsche en ningún momento. Ah. Dijo quesito. Dije que sí. Pero pensé que era irónico. Ahora es verdad. Ahora me acabas de hacer dudar porque Abraham... Y encima llegó aquí, manía. Estábamos hablando del juego y se puede pensar que es el videojuego. No es lo que puso Ruimán. Es que no va por ese lado. En verdad, el dibujo. Ahora, ¿qué es el dibujo? Vamos a ver... ¿Eh? ¿Eh? ¿Sabes cuál es el botón de F4? Pues un poco antes. Vale. ¿Eh? Alt y poco menos. Vale, vale. Abraham ya me acaba de contestar a decir que no es. ¡Hey! Buena mano. ¡Qué buque, hermano! ¡Qué buque esta ronda, cabrón! ¡Qué buque esta ronda, cabrón! ¡Ey! Iker. Puedes estar camuflado. ¿Seguimos dibujando o bien? ¿Me quieres preguntar? Ya se sabe lo que es. ¿Ya? Y si Iker... Es que claro, Iker puede ser que haya entendido mi dibujo y puso el manía, pero no sabiendo esto, sino el manía. Es que... Pero es imposible que Iker con... Voy a hacerlo aquí en chiquitito. A Iker le llegó. Ahí que le llegó. Tengo muchas dudas, tío. ¿Esto? Yo no sé de qué va el manía. ¿Y esto, bro? Yo no sé de qué va el manía. ¿Y esto, bro? ¿Cómo vas a adivinar? Mi siguiente... Mi siguiente dibujo hubiera sido así. Que no lo vayan. No, no, sí. Ya se acabó la ronda. ¿Quién fue entonces? Casco. Casco. ¿Quién fue? Para mí es Darío, obviamente. Yo para mí es Darío. 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 No gano, pero creo la incertidumbre. ¿Qué era? Fórmula 1, cabrón. Fórmula 1, tío. Claro. Darío, lo camuflaste bien. No, porque dijo manía y con manía ya sé el circuito. Claro, claro. Última ronda la va a hacer Abraham. Piensa bien porque es legendaria esta ronda. No puse una X en el papel. Puse la palabra impostor por si van a intentar buscar a alguien que tenga letra. Bien, bien. Vamos allá. Vamos allá. No hubo peleas ahora. Todo el mundo ha decidido. Muy fácil. Y empieza a rimar. Síguelo. 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 Vamos a hacer lo difícil. ¿Qué? Cabrón, piensa. No, dale tú el significado con el dibujo. Yo le doy el significado que me lo pasó Román, tío. No, yo no hago ningún significado. A ver qué dibuja. Vale, vale. Es que es un bug, porque aunque no seamos impostores, si tú dibujas algo que yo no entienda... Hazlo difícil, Iker. Pero es que si hago esto va a parecer una Pokeball, bro. Sí, tío. Mira, yo le voy a dar el signific... Porque no entiendo qué cojones es esto, así que le voy a dar yo mi significado. Bien. Síguelo. Súperbol, eh. Todo bien, 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 bien. Aquí cada uno... La polla, chiquita dibujada, bro. Aquí cada uno... Vale, yo no entendí. Pero queda guapo, eh. Está guapísimo. Este es el que va a hacer eso. Creo que nunca le he sentido un poquito, porque si no... Me la lié un poco, pero bueno, igual. Vale. Bueno, vale. A bullear por ahí, por otro lado. Vale, vale. A ver, primera ronda. Espera un momento. A ver, primera ronda. Vamos a hacer un pequeño análisis. A mí Rimbán me lo pasa con esto y yo me imaginé otra cosa. Acabó siendo otro rollo al final esto, eh. Yo creo que Abraham dibujó varias cosas en los papeles. No nos puso todos la misma palabra. No, no, sí. Te juro que mientras estaban dibujando pensé... ¿Qué coño de palabra le puse que nadie tiene claro lo que es? Todos tenemos la misma palabra. ¿Todos tienen la misma palabra? Pero Rimbán, ¿qué coño era eso, bro? No lo digas. No lo digas. Es que no entiendo nada. Bro, hice las líneas. Es que no lo puedo decir. No fácil. Ser como yo. Aparte. Ahora, primera ronda, mi sospecha me ha pasado el ser. ¿Qué? Continúa. Hombre, hombre. Vamos a continuar muy bien, Rimbán. Una ronda más. Y ahora, después de esta ronda, cada uno diga lo que cree que es. ¿Esto pueden ser los hiperaquis? Eh... Bueno. Ahora hablamos de anatomía, Salcedo. Ahora hablamos de anatomía. Ya está. ¿Qué? Claro, claro. Ya está. Muy bien, Darío. No te va a dar más veracidad. Eres tú el impostor, Salcedo. Perfecto, Darío. Me gustó el detalle. Carlos, ya para rematar aún. Lo voy a sacar, por favor. Me pasaste gesto, bro. Salcedo. Muy bien, Carlos. Calde. Salcedo, ¿quién es? ¿Qué? No, no, espérate un momento. Antes de decir quién es. Porque yo no soy. Es pollo, para empezar. ¿Esto qué es, Rimán? Unas patas de pollo. Mira, era un pie de pollo. Muy bien, Darío. Era la rodillita flaca. Cuando Salcedo hizo esto… Un pie de pollo. Era la canilla. Mira, Salcedo. Pero no eres tú el impostor. Espérate. Bro, tú hiciste el pie de pollo y yo le hice las medias para jugar. Las medias de pollo era yo. Arranca. La medias de pollo. Pero Salcedo está más claro que era. Pero, bro, quedó hasta bien al final. Porque la pata de pollo y las líneas parecen unos casquitos para jugar. Sí, sí, los hiper equis. Ahora que ya sabemos que Salcedo es el impostor, mira, vamos a mirar a cámara lenta lo que pasa. Empieza Ruimán haciendo aquí un cinturón de la WWE. No, no. Esa es la rodilla. La canillita, la canillita. ¿Tú piensas? No, pero Ruimán, yo te estoy diciendo lo que yo vi. Yo vi aquí. Yo vi aquí. ¿Qué vi? No vi nada. Entonces va a Salcedo y al nada le suma eso. ¿Sabes por qué es eso? Y digo yo, ¿qué mierda es esta con la palabra pollo? Y digo, vale, voy a hacer un balón de básquet. Y hago así, ¿no? Digo, bueno, voy a hacer como el balón de básquet. Y para no hacerle todas las líneas perfectas, digo, solo voy a hacerle una. Que Darío prosiga. Y aquí viene el bus que va Darío. Y aquí ve un pollo. Y le hace el pico, bro. Le hace el pico. Y digo yo, ¿qué está pasando? Claro. Esta fue la mejor. Al final tuvo sentido. ¿Sabes lo mejor de todo? Que Ruimán hizo esto y ¿sabes por qué lo hice de las líneas? Porque pensé que era un reloj. ¿La rodilla de pollo por qué? En los dibujitos. Empezó a dibujar. Iba a dibujar a pollo. Iba a dibujar a pollo y empezaste a dibujar la rodilla. Me acaba de gustar. Me acaba de gustar mucho este dibujo, hermano. Me acaba de gustar mucho este dibujo. De hecho, de hecho. Mi mano se ha empezado. No se mojo nada, bro. Esto se tiene que repetir como la primera parte. Firmita, lo vamos a esconder y a ver quién lo viene a buscar. Qué buena firma, bro. José. ¿Este papel no lo van a venir a buscar? Sí. Te he quitado más de firma arriba. Por si acaso. Todo lo es eso. Amigos, la primera edición de este vídeo. Adivina el impostor con el dibujo. Lo grabamos en petanca y dejamos un dibujo, el más que nos hizo ilusión, escondido. Y se lo llevó a un niño que de hecho, hace poco me lo vi y me lo enseñó. Lo tenía colgando aquí de un colgante. Este, lo vamos a esconder aquí en platos ahora. Mira. Amigo. Y de Aion, eh. Bueno, muy buenas a todos. Pues espero que hayan sido conocido. Y una vez más, estamos aquí en YouTube. Así que suscríbanse y vienen a... Aion. D. E. D. Dario, con la cara es Dario, si Dario, con la cara.